Bien, vamos a continuar con lo que es el análisis de la precipitación en una cuenca. Ahora para zonificar y sacar la precipitación neta, vamos a recurrir a otro método que ya no son los polígonos de Thiessen, sino que es el método de las isojetas. Vamos a definir una isojeta como una curva que une puntos de igual precipitación. Si como las curvas de nivel unían puntos, eran isolíneas, que unían puntos de igual cota, bueno aquí tenemos el equivalente solo que con precipitación. Primero por comodidad voy a renombrar las estaciones y lo voy a poner en vez de su nombre, o sea en vez del número de estación le voy a poner directamente el valor de precipitación. Para hacer más fácil trabajar acá. Este método es puramente gráfico. Si uno lo hace a mano, en papel, tiene que aplicar el método de las curvas de nivel. Es la misma fórmula, en vez de cota entera tengo precipitación entera. Tengo que ver el salto de cuánto voy a hacer. Aquí vamos a hacer, el ejercicio pide ir de 5 en 5. Así que vamos a, primero con la capa de triangulación activa, voy a ir haciendo la triangulación, o sea, lo voy a hacer individualmente arista por arista para no cargar tanto el dibujo. Así que, primero, esta sería la primera arista de este triángulo. Como siempre hay que respetar en las triangulaciones no cruzar, no cruzar aristas entre sí y todas las, lo mismo que ya sabemos de curvas de nivel o de tiesa. Ahora, vamos a trazar una perpendicular cerca de las cabeceras, cerca de los bordes de la línea, desde cualquier lado arbitraria. Hay que fijarse bien que la opción perpendicular esté activa, ¿sí? Y voy a mover las rectas que son perpendiculares, las voy a llevar hacia el extremo, hasta los extremos, o sea, que bien en la estación. Ahora, acá, yo le tengo que dar el tamaño a las líneas, a estas líneas perpendiculares, le tengo que dar el tamaño a una longitud que sea coincidente con las precipitaciones. O sea, que esta tendría que tener longitud 37 y esta 22. Pero, como se ven por la escala, si yo le pongo longitud total 22, fíjense que esto se hace demasiado pequeño, ¿está? Así que para trabajar con valores que no me salgan tanto de la escala del dibujo, puedo usar un factor de 10, de 100, de 1000, depende en qué escala esté, con qué unidades esté trabajando el plano, ¿sí? Aquí, probé, queda bien con 1000, uno puede usar cualquier factor de escala, pero obviamente si lo hago con 1000 es más fácil para los cálculos, ¿sí? Así que voy a usar 1000, a las precipitaciones todas las multiplico por 1000. Vamos a ver, longitud total, y acá para esta estación le voy a decir 22.000. Entonces, tiene este tamaño, ¿está? Si se fijan, la longitud ahora es de 22.000. Y la longitud total de la siguiente línea le voy a poner a 37.000. Si se fijan, cada una tiene entonces esas longitudes ahora, ¿sí? El comando es LG para chequear la longitud que tiene. Y si quieren cambiar una longitud, le ponen la opción T, y le dicen, escriben por teclado cuánto va a ser, ¿sí? Eso ya. Es el comando LG, el de AutoCAD. Vamos a unir los extremos. Vamos a unir los extremos. Y ahora, lo que voy a hacer es ver entre 22 y 37 cuáles son las isoyetas que pasan por allí. Si estoy haciendo de 5 en 5, están empezando en 0. 0, 5, 10, 15. Acá, después de 22 estaría la de 25, 30, 35, y después ya pasa a 40, pero está del otro lado. Igual, después de, antes de 25 ya debería estar la de 20, que está del otro lado de la, de esta arista, ¿sí? Uno puede obtener, lo que se dice por extrapolación, el punto por donde pasa la curva de 20, pero, salvo que sea necesario, ¿sí? Si necesito ahí, porque en parte de la cuenca me queda ahí, bueno, tendría que hacerlo. Pero, si no es estrictamente necesario, no lo hago, porque obviamente que estoy fuera ya de los datos de que dispongo, ¿sí? Estoy inventando un valor cercano, digamos. Ahora, para obtener el punto por donde pasa, en esta arista, el punto por donde pasa, la isoyeta de 25, tengo que hacer desfase, hacer comando DF, 25,000, y tiro hacia este lado, ¿bien? Donde esa línea desfasada de 25,000, corta a la diagonal esta de hoy, desde ese punto bajo una perpendicular a la arista, y este punto, con el comando PU, voy a tirar este punto de acá, viene a ser donde pasa la isoyeta de 25, ¿sí? ¿por qué? Porque si revisan la longitud de esta línea que se obtuvo con el desfase, es de 25,000. Es una propiedad nomás, una... el método se llama rebatimiento, pero no importa. Vamos a copiar este texto, y le vamos a asignar... Primero lo vamos a pasar a la capa de triangulación, y le vamos a asignar el valor que ya sabemos que tiene de 25. Está... A mí, si yo mido acá me da 25,000, porque estoy usando escala 1,000. Estoy usando factor de escala 1,000 para no trabajar con valores tan pequeños respecto al tamaño de la cuenca, ¿sí? Y así, vamos a seguir. Vamos a hacer desfase 30,000 para saber por dónde pasa la curva de 30, de dónde cruza, bajo una perpendicular, y ahí tiro el punto por donde pasa tejimos el suyeta de 30. Hacemos lo mismo, desfase 35,000 y acá una línea desde la intersección hacia la perpendicular. O sea, de manera perpendicular hacia la arista, y eso creo el punto allí y me copio el texto para darle la nomenclatura. Le vamos a decir que esto tiene isojeta de 35,000. Hacemos un chequeo rápido. Hago el comando LG me fijo esta longitud me da 22,000 que coincide con la precipitación en esa estación. Esta longitud me da 25,000 coincide con esta isojeta, 30,000 coincide con esta isojeta, 35,000 y 37,000. El 1000 recuerden es un factor de escala que estoy usando. Ustedes pueden usar cualquier factor de escala. La propiedad se cumple igual, porque es homóloga la figura. Ahora, si para esta arista ya tengo, esta arista de triangulación ya tengo todas las isojetas posibles que pasan entre este rango, entre 22 y 37, recuerden que estamos tomando cada 5, la siguiente sería la de 40 que está afuera y la anterior acá sería la de 20 que está afuera. Eventualmente si yo necesitase la de 20 la puedo trazar. ¿Cómo se traza un punto de isojeta que está por fuera de una arista de triangulación? Sencillo. Extiendo Extiendo Fíjense que acá tengo que seguir la tengo que seguir el rastreo del programa no puedo no puedo salir no puedo tirar una línea por acá ya tengo que seguir tengo que ver que haya capturado el punto final y que me esté tirando así una extensión de la misma recta. ¿Está? Extiendo esa recta extiendo la diagonal de hoy y aplico el desfase de en este caso va a ser 20.000 porque ya es antes de 22.000 si aplican el desfase y luego bajan una perpendicular me queda justo en el borde de la boca esa intersección me estaría determinando el punto el punto donde cae la isoyeta de 20 donde pasa la isoyeta de 20 ¿está? esto insisto solo lo hacemos yo no sé si voy a necesitar en este caso creo que no creo que va la no sé podemos dejarlo ahí por las dudas ¿bien? cuando tengo lo mismo si yo quisiera obviamente si yo quisiera estimar por donde pasa la isoyeta de 40 ya me voy afuera de la arista de la triangulación estiro estiro y hago de fase 40.000 ¿cierto? por mi escala y veo donde cae la isoyeta de 40 ¿está? vamos a dejar la de 20 acá porque no sé si la voy a utilizar o no todo lo auxiliar lo voy a borrar y voy a dejar solamente los puntos que demarcan por donde pasan las isoyetas enteras o sea las isoyetas cada 5 ¿está? recuerden le decimos entero igual que pasaba con curvas de nivel pero puede ser que si estoy usando cada medio cada medio milímetro bueno tendría que hacer cada 0.5 que no es un valor entero pero son son los valores de la digamos de cada salto que tengo que elegir ¿sí? del salto que yo adopté aquí elegimos 5 por eso tenemos 20 25 30 35 la siguiente sería 40 vamos a unir ahora 37.26 y vamos a hacer lo mismo bien trazo una perpendicular cerca de los extremos una perpendicular arbitraria primero me muevo esta me voy a llevar esta línea al final acá pueden usar el comando desplaza o pueden hacer clic y presionar espacio para que alterne entre estirar desplazar copiar etc ahora le tengo que dar de longitud a las líneas que a las perpendiculares que tracé por el final tengo que dar la longitud que corresponde a la precipitación de esa estación así que le vamos a dar LG T y esta tiene 37.000 por la escala el factor de escala estoy usando 1000 un poquito grande no importa y ahora a esta línea le vamos a dar 26.000 que es ese otro extremo vamos a unir con una diagonal y ahora tenemos que pensar en esta arista en esta triangulación en esta arista de la triangulación perdón si voy haciendo de 5 en 5 la anterior sería 20 no perdón después sería 25 sigue estando afuera 30 estaría 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 por aquí 35 y luego ya 40 que queda afuera del 37 así que vamos a en definitiva las que me sirven a mí son las de 30 y las de 35 que están adentro está aquí no puedo aplicar extrapolación o sea no puedo ver si no puedo estirar esto porque sigo teniendo estaciones más hacia afuera este método de extrapolación solo sirve si estoy bien en el borde si no tengo más datos afuera de ese ahora vamos a hacer el de fase aquí vamos a hacer el de fase de dijimos la isoyeta que cae entre ese rango va a ser la de 30 y la de 35 así que vamos primero con con df df 30.000 df 30.000 luego traigo desde allí una línea perpendicularmente y me creo un punto que va a corresponderse con la isoyeta de 30 luego hago de fase 35.000 mando hacia arriba y tiro una línea desde allí de manera perpendicular y me creo el punto esta es la isoyeta de 35 vamos a hacer un chequeo rápido vamos a hacer un chequeo rápido fíjense aplico el comando longitud y veo esto tiene 26.000 coincide esto tiene 30.000 coincide esto tiene 35.000 coincide esto tiene 37.000 coincide con la cabecera ya que chequeamos eso voy a borrar todo lo que sea auxiliar voy a borrarme la arista de la triangulación y ya tengo resuelta de 26 a 37 así tengo que operar para resolver todas las aristas fíjense me tengo que armar de 26 a 65 de 22 a 65 de 59 a 65 de 37 a 59 me tengo que armar hacer el método ese para todas las para todas las demás aristas de la triangulación y luego vamos a ver como definir las isoyetas que es igual que en curva de nivel es uniendo todos los puntos de igual número ¿sí? bueno cuando ya tengamos resuelta todas las triangulaciones o sea todas las aristas de los triángulos posibles de armar y hacemos marcamos obviamente los puntos de precipitación entera o sea que corresponda en el salto que estoy usando que es de 5 en 5 una vez que tengo todos esos puntos tengo que pasar a la siguiente etapa voy a en la capa de isoyetas la capa de isoyetas debería ser azul ¿cierto? pero yo la usé en amarillo para que se vea mejor el video nada más el comando que estoy usando aquí para trazar para unir los puntos de igual precipitación es el spl ¿sí? spl espacio que es el spline uso un punto afuera cerca y voy uniendo después si hace falta puedo tirar algún punto intermedio según mi parecer nada más como es la como es la curva de 50 aquí y una vez que ya atravieso una vez que ya atravieso el límite de la cuenca puedo puedo terminar ahí la curva o avanzar un poco más depende como yo quiera el comando spl les puede pedir seguramente las tangentes inicial y final pero eso lo pueden dar le pueden dar siguiente nomás me queda la isoyeta de 55 creo que aquí la que tengo es de 60 no es de 55 así que debería estar por acá el punto vamos a venir más o menos paralelo a la de 50 voy a intentar trazar mi curva de 55 esto es 55 acá ya estoy afuera de la cuenca o sea que no se va a usar pero lo atraso igual bueno y la de 60 creo que ya me queda fuera de la cuenca la de 60 está por fuera ya de 59 está más allá de 59 acá está este punto de 60 sí me quedan creo que no me come nada de la cuenca pero insisto esta parte ya es subjetiva porque depende básicamente del dibujante bueno así están las curvas de nivel faltaría agregarle un texto faltaría agregarle un texto en la cabecera de cada línea para indicar su valor ¿sí? y pasarlo a la cota miren yo acá voy a copiar el texto a este y lo voy a pasar a la capa perdón a la capa de de isoyetas esta es la de 20 esta isoyeta es la de 25 y así ¿bien? vamos a rotular digamos vamos a poner una etiqueta a la a la isoyeta esta sería esta sería la de 30 entonces cuando yo apague la capa de triangulación y la de estaciones me va a quedar solamente el límite de la cuenca y los valores de precipitación en isoyetas ¿está? eso por favor completenlo bien es un poquito engorroso el trabajo es un poquito lleva su tiempo no hay que no hay que meter la pata en los en los trazados porque puede dar un resultado erróneo y hay que tener mucho cuidado con el trazado de las curvas cuando hago la SPL el comando SPL no tengo que meter un punto por ahí que termine generando una curvatura rara ¿está? los fenómenos naturales son todos suaves no tienen no tienen un vértice tan pronunciado bueno eso les queda como tarea a ustedes van a van a tener el archivo del ejercicio tendría a ser el ejercicio que está acá ¿sí? ejercicio 4 por favor con mucho cuidadito si quieren a la isoyeta a la capa de isoyetas la pueden hacer de color azul que es lo que corresponde azul o celeste cian que es lo que corresponde porque representa lluvias ¿eh? además para que yo pueda verificar para que yo pueda verificar que hicieron el trabajo manualmente necesito que me dejen en la capa auxiliar ¿sí? necesito que me dejen en la capa auxiliar todos los trazados de la triangulación que yo estaba borrando ¿sí? ¿se acuerdan que en la triangulación cuando unía en la triangulación cuando unía las estaciones trazaba las líneas esas después las borraba bueno ustedes no las borren por favor déjenlas en la capa vayanlas mandando a la capa auxiliar y después y después pueden apagar la capa si no no les molesta con con el trazado siguiente ¿entienden? bueno eso por favor es lo que tienen que presentar ya sé que es un poquito engorroso y largo pero con tiempo y paciencia lo pueden hacer ¿eh? bien hasta aquí entonces gracias gracias Vamos a ver.